Yurimaguas, este hombre que usted ve en imágenes, era un asaltante que para no ser identificado compró uniformes de limpieza pública del distrito e intentó ingresar una vivienda. El dueño se enfrentó a este criminal que huyó cuadras más abajo donde lo esperaba su cómplice en una motocicleta. El hecho ocurrió en la calle Garcilaso, en la ciudad de Yurimaguas. Agradecemos por la confianza también de nuestros televidentes de las regiones que quieren que expongamos sus denuncias. Queremos ser parte de la solución y ojalá que las autoridades tomen en cuenta estas evidencias. Se necesita patrocinaje.